No se ve nada, que raro, estará grabando, a ver, ay claro, la tapa de lente. Ah, el foco, listo, ahora sí. Hola, soy la profesora Marianela Avedan, su profe de español, acompáñenme a ver cómo ponen en práctica los pronombres, las preposiciones, las interjecciones, los adverbios y las confusiones. Bienvenidos a Detrás de Cámara de la Casa. Ninguno, 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 ninguno. La importancia de conocer estos temas radica en que de su uso correcto depende nuestra comunicación. Ninguno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Ah? Yo no entendí nada. Yo voy a escribir el guión de nuevo. ¿Este? ¿Está loco? Hazlo tú. Porque habla de tú, hábleme de vos. Bueno, hácelo vos. El guión no, mejor ustedes. Un momento, este corto es mío y lo vamos a grabar tal y como está escrito. El guión no es suyo, es nuestro. Cuéntenos, ¿de qué se trata el cortometraje? Es la historia de una aventura que emprenden Pablo y Andrea cuando se dan cuenta que en la casa en donde pasaron el fin de semana guarda un gran misterio familiar. ¿Cómo ha sido trabajar hasta el momento con el equipo? Ellos dicen que el guión no se entiende, yo no sé por qué. Comprendamos por qué tienen problemas con el guión. Ninguno, 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 ninguno. Cuando hablamos, y más aún cuando escribimos, es necesario reemplazar algunas palabras por otras con el fin de no repetirlas. En español, existe un conjunto de términos que señalan o remiten a unos ya mencionados en el texto, o que anticipan a otros en el devenir del discurso. Entre esos términos, encontramos los llamados pronombres. Algunas veces, el pronombre se coloca antes del verbo, en cuyo caso se llama el pronombre proclítico. En otras ocasiones, está después del verbo, o de la forma no personal, y se constituye en una sola palabra. Recibe el nombre de pronombre enclítico. Ejemplos con pronombres proclíticos. Me gusta la clase de español. Usted se puede integrar en este grupo. Ejemplos con pronombres enclíticos. Estos son mis libros, léalos. Aquellas son mis amigas. Salúdelas, por favor. Existen diferentes tipos de pronombres. Entre ellos, están los que se refieren a los sujetos que hablan o de quienes se habla en la oración. Por ejemplo, ¿ustedes van a ir al cine el fin de semana? Yo no, pero ellos sí. También están los que expresan una idea de posesión con respecto a las personas del diálogo. Ese libro es de Daniel. El mío es este. Además, encontramos los que se refieren a objetos o personas, pero sin especificar quién o qué es, o bien la cantidad exacta. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. María no quiso frutas ni verduras. No comió nada. De igual forma, están los que señalan objetos de acuerdo con la distancia a la que se encuentran con respecto al que hablan. ¡Mira las patinetas! Esa es de la vieja colección, pero esta es de la nueva. Por último, están los que establecen relaciones entre dos elementos. Generalmente, tienen uno que está antes que ellos y a quién sustituyen. Este elemento se llama antecedente. Este es el niño de quien te hablé. Creo que yo me equivoqué. Ellos tenían razón. Él es Gustavo, el productor. No ha llegado la actriz. ¿Dónde están todos? ¿Sabe algo de la actriz? No, no, no sé nada, pero vamos a buscar al resto del equipo. Este sí es un verdadero productor. Nadie es tan comprometido como él. Ninguno, 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 ninguno. ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo? Ninguno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Las luces están en el comedor. Vaya, tráigalas. Bueno, pero sin regaños. ¿Para qué la regaña? Creo que están entre la refri y la mesa. Estoy segura que me dijo entre la mesa y la refri. ¿Será bajo la mesa? ¿Puede ser sobre la refri? No, no, no. Aquí no está. Tal vez tras esas cajas. Bien, Laura. ¿Por qué no las has encontrado? Porque no están entre la mesa y la refri. No, no. Están en la silla. Todo lo tengo que hacer yo. ¡La actriz! Las preposiciones sirven para enlazar o subordinar palabras o construcciones de igual o distinta categoría gramatical. Por ejemplo, La casa de madera es muy hermosa. Estaba entre la espada y la pared. Va para San José. ¡Hola! Llegó la estrella. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿La estrella? Ahí. ¿Luces? Bueno, vamos a grabar. ¿Cuál estrella? Oiga, qué grosera. Pablo, Andrea, veamos el guión. ¡Ay, sí! Uy, ¿qué le pasa a este? Por favor, vamos de nuevo. No, no, no. No puedo. Uy, ahora que los actores necesitan relajarse, es el momento de hacerles una entrevista. Hola, chicos. ¿Cómo les ha ido en esta nueva experiencia? ¡Ay, súper bien! A vos, Pablo, ¿qué tal te ha ido? Más o menos. Un poco nervioso, sí. Las interjecciones son importantes por su significado porque nos sirven para expresar sentimientos y emociones. Por ejemplo, sirven para llamar la atención. ¡Ey! ¡No haga eso! ¡Shh! ¡Haga silencio! También indican un sentimiento. ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Caramba! ¡Me equivoqué! O también pueden imitar ruidos o sonidos. ¡Zas! Se golpeó en la cabeza. Bueno, vamos a grabar. ¡Posiciones! ¡Vamos a grabar! ¡Silencio, por favor! ¡Corre! ¡Corre, sonido! ¡Corre! ¡Corre, cámara! ¡Corre! Un momento. Se fue la batería. No puede ser. ¿Nos queda otra? Creo que no. Es muy tarde, así que hay que ver qué se hace. ¿Los salvamos algo? Yo mejor me voy para la casa. Si se va, la despido. Yo estoy nervioso y ansioso. Tranquilo. O lo logra, o lo hipnotizamos, o lo suspendemos. Ni la opción B, ni la opción C. Más bien, podemos contratar a otro actor. No, aunque tenga miedo. Yo lo hago. No tenemos otra batería, pero podríamos grabar con la cámara de la profe. Bueno, profe, nos alcanza una toma. Así es. Lo mismo. Lo mismo. Las conjunciones sirven para, palabras de categoría sintáctica similar. Por ejemplo, adjetivos, sustantivos, pronombres, entre otros. Por ejemplo, compré naranjas, limones y mandarinas. O te quedas o te vas. No trabaja, sino estudia. Es muy tarde, así que mejor me voy ya. Bueno, veo que están un poco atrasados, por eso se las voy a prestar. Sin embargo, no tienen mucha memoria. He grabado mucho durante todo el día. Listo. Pablo, colóquese allá. Rápidamente, a sus posiciones. Quizás nos alcance para grabar la escena. Corre cámara, corre sonido. La casa, escena 5, toma 1. Acción. Ayer me contaron que en esta casa está escondido el testamento de mi abuelo. ¿En serio? Sí, seguramente está en mi sótano. Ahí, jamás lo encontraré. Sí, vamos, se nos hace tarde. Corte. Corte. Esa queda. Acción. El adverbio es la palabra que amplía o precisa el significado de un verbo, un adverbio o un adjetivo. Es invariable, por lo que no cambia independientemente de la palabra a la que acompaña. Por ejemplo, este niño come más que el otro. En este caso, el adverbio es un modificador del verbo. Nunca más saldré de mi casa. Modificador de otro adverbio. También se pueden clasificar en lugar. La clase está muy lejos. Los compañeros están allá. Tiempo. Hoy no hay clases. Mañana no habrá examen. Cantidad. No quiero comer más. Ya tengo suficiente. Modo. Rápidamente terminó el proyecto. Estoy muy bien de salud. Afirmación. Seguramente todos llegaron a la reunión. Es cierto que ya no hay comida. Negación. Jamás te he dicho una mentira. Nunca había escrito una novela. Duda. Quizás mañana no den los resultados de los exámenes. Probablemente los bomberos ya llegaron. Bueno, hoy hemos estudiado las partes de la oración. El pronombre, la interjección, la conjunción, la preposición y el adverbio. Estas son importantes para decidir cómo utilizarlas correctamente dentro de su contexto. Por ahora, yo me despido, pero mis estudiantes seguirán con su ejercicio. ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!